El cuádruplo de un número excede en 19 a la mitad del número, aumentada en 30, ahí era el número. Bien, cuádruplo significa multiplicación por 4 de un número. D es multiplicación y un número como no lo conocemos que sea X, o sea 4 por X. Ahora, este cuádruple de un número excede, excede significa sobrepasa. ¿A quién? A la mitad del número. Mitad es entre 2 y como dice del mismo número, bueno, del número se sobreentiende que es el mismo. Entre 2 porque es la mitad. Lo sobrepasa en cuánto? En 19, por eso viene acá el 19, ¿verdad? Pero hay un detalle acá, acá decía la mitad del número aumentado en 30, decía no era solamente la mitad del número. Aumentado significa más 30, ¿de acuerdo? Así, sobrepasa, o sea, esto es uno solo, por eso se coloca paréntesis. Ahora sí, en 19, aquí está, sobrepasa a la mitad del número aumentado en 30. Listo. Ahora, el menos que está acá afuera del paréntesis entra a multiplicar a los que están dentro. Primero, menos por esto sería menos X medios. Menos, acá hay un signo, entonces con el signo menos por más es menos, el 30 que el 19. Y como hay una fracción, vamos a multiplicar a todo por el número que está abajo para no trabajar con fracciones. A todo por 2. Acá primero, 4 por 2 es 8, con su X. Ahora, acá a esto también por 2. Multiplicas por 2 y multiplicas solo al de arriba y con el 2 de abajo se va a eliminar y solo va a quedar el X. Por 2 al 30 y sale 60, por 2 al 19 y queda 38. Ya está. Ahora, los que tengan X a este lado, o sea, 8X menos 1X que está invisible, resulta 7X acá. Y los números al otro, 38 acá, menos 60 va a pasar como más 60 y sería 98. Y de acá, X es igual a, el 7 que está multiplicando va a pasar a este otro lado dividiendo, o sea, así, a la parte de abajo. Ahora, 98 entre 7 resulta 14, ¿verdad? El número entonces sería 14. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.